Tengo una perrita que se llama Lula L-U-L-A, L-U-L-A, L-U-L-A Que se llama Lula Ahora sin la letra L Tengo una perrita que se llama Ula U-L-A, U-L-A, U-L-A Que se llama Ula Ahora sin las letras L y U Tengo una perrita que se llama La L-A, 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 L-A Que se llama La Quitamos la L, la U y la L Tengo una perrita que se llama A A, 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 A Que se llama A Ahora todos juntos Tengo una perrita que se llama Lula L-U-L-A, L-U-L-A L-U-L-A, que se llama Lula L-U-L-A, L-U-L-A, L-U-L-A Que se llama Lula ¡Ah, ah!